Con el objetivo de conmemorar el Día de los Muertos, el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la UCR, la Escuela de Bibliotecología y la Facultad de Artes se unieron para brindar a la comunidad universitaria estos talleres, con el objetivo de expandir la cultura mexicana. Compartir la cultura cuando uno está tan lejos, pues se vuelve todavía más rico en ese aspecto, y bueno, creo que también desde la parte de las artes, de las artes plásticas, de la expresión también en todo lo que implica eso, de las artes pueden ser artes plásticas, escénicas, demás, y poder llevar esa parte de México aquí y compartirlo con ustedes, para mí es un honor inmenso, me encanta. Mi familia es mitad mexicana, mi mamá es mexicana en Tocasco-Costarricense, entonces siempre ha crecido con las dos culturas, y eso me motiva mucho porque desde que la UNAM está haciendo este tipo de actividades acá en la U en conjunto, es muy chido porque sí le permite como que los mexicanos acá en Costa Rica se puedan unir. La tradición del Día de los Muertos, según explicó Carlos Valdés, director del Centro de Estudios Mexicanos, tiene sus orígenes en la época prehispánica, y hasta la fecha es conservada y enaltecida por el pueblo mexicano. En la casa se ponía lo que llamamos un pequeño altar, y el motivo del altar se buscaba a alguno de los parientes, algún tío, los abuelos, y esa era la parte central del altar, y el motivo era, se colocaba generalmente una fotografía, pero también se colocaban los gustos de esa persona. Esta actividad de intercambio cultural se llevó a cabo en las facultades de artes y bibliotecología. Este año se ha dedicado la ofrenda de muertos a la pintora tan insigne y tan querida, pues por la cultura mexicana y por los mexicanos que es Frida Kahlo. Entonces toda la decoración, toda la ambientación está en función a la vida y obra de esta artista mexicana. La Universidad de Costa Rica actualmente tiene un convenio de cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2014.